Nos fue turnada para su estudio, análisis y emisión del dictamen de la minuta, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4º, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género, aprobada por el Honorable Congreso de la Unión, la cual se analiza y dictamina. Que efectuado el análisis de la minuta, proyecto de decreto en cuestión, se arriba a la conclusión de que la misma es procedente en virtud de que se apega al régimen constitucional, no es violatoria de derechos humanos ni se encuentra en contraposición con ningún ordenamiento legal. Para tener una mayor comprensión de la iniciativa, se plasma las siguientes consideraciones. Durante siglos, las mujeres fueron anuladas de la historia, registrando únicamente a los hombres como protagonistas y modelo único de la historia de la humanidad. En este siglo XXI hemos revertido esa manera de mostrar la historia al incluir tanto a las mujeres al igual que a los hombres, que han hecho aportaciones para la concreción del sueño de la República, para la lucha por nuestra soberanía y para la conquista de los derechos de las mujeres. El derecho y principio a la igualdad y no discriminación está previsto en diversos instrumentos nacionales e internacionales. Este ha evolucionado para adaptarse a las realidades que viven las personas, grupos, pueblos y comunidades. El concepto moderno de igualdad se integra por las dimensiones formal o ante la ley material o sustantiva y estructural. La primera se relaciona con la no discriminación, que conlleva que no haya tratos diferenciados basados en criterios prohibidos de discriminación o categorías sospechosas que tengan como objeto resultado, limitar, restringir o anular los derechos humanos de las personas. La segunda, la igualdad sustantiva, va más allá, toda vez que busca que se remuevan los obstáculos de índole social, económico, político, cultural u otro que les impide a las personas que pertenecen a grupos sociales históricamente desventajados que accedan de forma real y efectiva a sus derechos. Por último, la estructural se refiere al sometimiento o subordinación como resultado de la opresión sistémica. El Estado mexicano ha firmado diversos instrumentos internacionales que abordan el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en materia a una vida libre de violencia, entre las que podemos mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En el artículo primero, por su parte, el artículo segundo, reconoce que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio o bajo administración, si a diaria no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los estados, parte de la convención, tienen el compromiso de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a esta jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAT, por sus siglas en inglés, es la Carta Internacional de los Derechos de la Mujer y provee un marco obligatorio de cumplimiento para los países que la han ratificado para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. La Convención exhorta a los estados a tomar todas las medidas necesarias para cambiar las actitudes sociales y culturales y eliminar los prejuicios y las prácticas tradicionales basadas en estereotipos o ideas que discriminan a las mujeres. En el artículo tercero señala que los estados, parte, tienen la obligación de realizar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. Asimismo, el artículo quinto obliga a los estados, parte, a tomar medidas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole, que estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. La igualdad y no discriminación es una norma y es decir, que ha sido aceptada y reconocida por la comunidad internacional en su conjunto. No admite acuerdo en contrario y únicamente puede ser modificada por otra norma posterior de derecho internacional general, que tenga el mismo carácter. Está prevista en diversos ordenamientos y cuando no se encuentra de forma expresa, está presente en función de la interpretación. Se inserta en tratados y convenciones internacionales, tanto del sistema universal y en el sistema interamericano al cual pertenece México, así como en sentencias y opiniones consultivas determinadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o bien observaciones generales o recomendaciones emitidas por los comités de las Naciones Unidas. Al respecto de todo lo planteado en el presente documento, es importante señalar las siguientes conclusiones. La reforma constitucional que se propone tiene por objeto el reconocimiento del derecho a la igualdad sustantiva, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la perspectiva de género como una herramienta para la transformación de las relaciones de opresión, violencia y desigualdad, por lo cual deberán modificar la disposición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras, para que la reglamentación y funcionamiento normativo e institucional armonizado con lo que mandata la Carta Magna. La lucha de las mujeres del siglo pasado y de este incorporaron, además de los ideales de justicia social, demandas que tienen vigencia hasta nuestros días, como el cierre de la brecha salarial, la erradicación de la violencia y el reconocimiento económico y social del trabajo no remunerado, específicamente el que dedican al cuidado de otros. Para eliminar estas condiciones de desigualdad, se hace imprescindible la incorporación real y coordinada de la perspectiva de género como una metodología que permite detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo de género, considerando las situaciones de desventaja que discriminan e impiden la igualdad. Si bien la situación de las mujeres ha mejorado en referencia a décadas atrás, el Estado mantiene una deuda histórica con ellas, pues se mantienen desigualdades que inhiben su acceso pleno a los beneficios de desarrollo en condiciones de igualdad. A pesar de que la igualdad sustantiva y de perspectiva de género ya están mencionadas en algunas partes de la Constitución, es necesario que se aborden de forma transversal, visible, expresa y, por supuesto, constitucional, porque debe nombrarse y colocarse jerárquicamente a la altura del reconocimiento del problema público, de la desigualdad y la discriminación. Si bien, como se mencionó a partir del uso por lo antes expuestos y con fundamento en el artículo 161, 174 fracción segunda, 195 fracción segunda, 248, 254 y 256 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231, en correlación con lo dispuesto por las fracciones quinta y novena del artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 286, la Comisión Legislativa Ordinaria de Estudios Constitucionales y Jurídicos somete a la consideración del pleno de la 64ta legislatura el siguiente dictamen con proyecto de decreto, por medio del cual se aprueba la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos cuarto, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Artículo único. El pleno de la 64ta legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre Soberano de Guerrero aprueba en todos y cada uno de sus términos la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos cuarto, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Transitorios. Primero, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comuníquese el contenido del presente decreto a la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos administrativos y legales conducentes. Segundo, remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero para su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Tercero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Atentamente. Diputada Gloria Citlal y Calixto Jiménez, presidenta. Diputada María del Pilar Vadillo Ruiz, secretaria. Diputado Joaquín Vadillo Escamilla, vocal.